Hola, queridos devotos, bienvenidos a un nuevo episodio con el Maepur TV Español. Mi nombre es Radhika Nagaradas y hoy el tema que vamos a tratar es un tema muy importante en relación al Shimad Bhagavatam, que es la joya de la literatura védica. Y es un libro que es muy importante para los Vaishnavas, es muy importante en nuestra práctica espiritual y sin duda que el Bhagavatam es ilimitado. Entonces, el estudio del Bhagavatam y la apreciación del Bhagavatam nunca termina. Aunque me imagino que todos los que estamos aquí en la clase de Zoom, por cierto, bienvenidos, estamos familiarizados con el Bhagavatam. El propósito de la clase de hoy es el compartir un poco esa glorificación y el de inspirarnos a estudiar el Bhagavatam con profundidad y a convertirlo en nuestra compañía por el resto de nuestras vidas. Mi servicio, yo me introduzco a vosotros, algunos me conocéis porque normalmente yo introduzco a los oradores. Estoy más o menos dirigiendo los esfuerzos del Mayapur TV español, junto con Bacta Eduardo y Bacta Gustavo y Chintamani. Y yo originalmente nací en España, me uní al movimiento en Escocia y resido en Mayapur, de donde os hablo. Hoy estamos en un día muy especial, de hecho, para los residentes de Mayapur. Es un día un poco, como se dice, amargo y dulce, porque estamos celebrando el primer aniversario de la partida de su gracia Pankajangri Prabhu, el Puyari del señor Nishingadev, que es muy querido por todos. Hemos estado todo el día de celebraciones. Y bueno, mi servicio aquí en Mayapur ha sido principalmente el de, en relación con el Instituto de Mayapur, enseñando cursos sástricos, en particular el curso de Bhakti Bai Baba. Y hoy vamos a dar un poquito, algunos de esos principios que enseñamos en el curso de Bhakti Bai Baba, con el espíritu de nuestra propia purificación. Ok, comenzamos con el Manga Lacharana. Vosotros podéis recitar el Manga Lacharana de donde estáis. Om Ajnati Minandasya Kyananjana Salakaya Shaksurum Militanjena Tasmai Shrigurove Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitanjena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shriguro Shri Yuta Padakamalam Shrigurum Vaisnabham Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Sajivam Sajivam Shadvaitam Sabhadutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishnapadam Shri Radha Krishnapadam Sahagana Lalita Shri Vasakambitam Shya He Krishnakaruna Sindhu Dhinavandho Jagatpatem Gopesha Gopika Kanta Pradha Kanta Namastute Taptakanchanagorange Rade Vrindavanishware Vrishavanu Sudedevi Pranamamiharipriye Vanchakalpa Taruvyastya Kripa Sindhu Vyayevaccha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namonamaha Jayasri Krishna Chaitanya Prabunityananda Shriyadvaita Gadadara Shiva Sadi Gura Bhakta Vrindha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bien, quería comenzar compartiendo con vosotros unas oraciones de Sila Sanatangoswami Pertenece a estas oraciones, son Shimad Bhagavat Mahima Stotram Son unas oraciones al Shimad Bhagavatam que aparecen en un libro de oraciones, de 108 oraciones a Shri Krishna Entendemos que Shimad Bhagavatam es la encarnación literaria del Señor Krishna Y esas oraciones representan el espíritu que nosotros podemos abrazar en nuestra relación con el Shimad Bhagavatam En nuestro estudio del Bhagavatam y en nuestra relación con el Shimad Bhagavatam Porque si entendemos, su otra Maharaj explicó que O Golgobindha Swami, no me acuerdo Anyway, uno de nuestros grandes maestros decía que Realmente las cosas van a suceder en nuestro estudio del Bhagavatam Cuando nosotros entendemos que el Shimad Bhagavatam no es diferente de Krishna Y nosotros podemos, de hecho, derivar el mismo beneficio que derivamos de la asociación personal con Krishna Lo podemos derivar en nuestra asociación con el Shimad Bhagavatam Pero claro, ¿cómo vamos a eliminar las cataratas de los ojos o del corazón? De tal forma que nosotros podamos percibir a Krishna en las páginas del Shimad Bhagavatam Entonces estas oraciones de Sanatango Swami nos ayudan un poco a entrar en ese espíritu De los dedotos puros, tales como Sanatango Swami Que tienen esa apreciación por el Shimad Bhagavatam Es algo importante también que nosotros podemos entender la importancia del Shimad Bhagavatam Porque es el libro que todos nuestros acharyas anteriores han estudiado minuciosamente El mismo señor Chaitanya Mahaprabhu Él escuchaba el Shimad Bhagavatam De los labios de Gadadhar Pandit De Raghunath Bhatta Él escuchaba los mismos capítulos Acerca de Dhruva Maharaj De Pralat Maharaj Escuchaba los capítulos una y otra vez Una y otra vez En diferentes, con diferentes melodías Diferentes versiones Diferentes melodías Escuchándolo una y otra vez Una y otra vez Y derivando un éxtasis indescriptible De hecho, hace un par de semanas Tuve la oportunidad de visitar la biblioteca que tenemos Que Iskont tiene en Calcuta Donde existen unos manuscritos Escritos a mano por Gadadhar Pandit Y esos manuscritos están un poco deteriorados Por las lágrimas de Gadadhar Pandit Y ahí en ese mismo manuscrito que se ve en la letra De Gadadhar Pandit Del Shri Madhavavatam Hay comentarios de Chaitanya Mahaprabhu Bien Y ahí tenemos Chaitanya Mahaprabhu Y todos nuestros acharias anteriores Y particularmente en nuestra línea Que venimos a través de Shila Prabhupada Prabhupada puso un énfasis increíble Hablaremos de esto en la clase Así que quería empezar Comenzar con estas oraciones No sé si son famosas para vosotras o no Si no lo son Yo le voy a pedir a Eduardo Que él puede poner el apego en el chatbox Y así podéis bajarla y guardarla para vosotros Si queréis utilizarlas en el futuro Bien Aunque lo que no me va No sé por qué no me deja bajar con el Zoom A ver un momentito Ok Ajá No me permite Va Ok Ok Un momentito Voy a hablar Lo voy a abrir con el Word Porque con el PDF no me sale A ver un momentito Aquí está Ok Lo podéis recitar al mismo tiempo si queréis detrás Oh néctar del océano de todas las escrituras Fruto singular de todos los Vedas Rica mina de las gemas preciosas De todas las verdades concluyentes Eres el único dador de la luz para todos los mundos Oh aire vital de todos los devotos del Señor Supremo Oh maestro Srimad Bhagavatam Eres el sol salido en la oscuridad de Cali Eres la imagen exacta de Sri Krishna Paramananda Pataya Premabarshaksharayate Sarvada Sarvasevaya Sri Krishna Yanamastume Me inclino ante ti Que eres sumamente feliz de leer Cada una de tus sílabas Derrama una avalancha de prema Siempre puedes ser servido por todos Usted es Sri Krishna mismo Madekabando Matsangin Madguroma Mahadana Manishtarakamadvakia Madananda Namastute Mi único amigo Mi compañero constante Mi maestro espiritual Mi gran riqueza Mi salvador Mi buena fortuna Mi fuente de éxtasis Me inclino a ti Asadu sadu tadayin Atini chotchatakara Hanamunchakadachimam Premaritkantayospura Oh otorgante de santidad A los que no son santos Oh exaltador de los más caídos Por favor nunca me dejes Siempre aparece en mi corazón Y voz con puro amor Hare Krishna Entonces como decía Esas oraciones Están llenas de Llenas de De contenido De De significados Y podríamos de la clase entera En esta clase En esta oración Esa no es mi intención Hoy Pero si podemos Por lo menos Referirnos a ello Como vemos como Sanatango Swami Está estableciendo una relación Con el Bhagavatam Por ejemplo Él dice Premabarshak sharayate Cada sílaba Cada sílaba Del Bhagavatam Contiene Prema Y el Bhagavatam Es Para todos De hecho El Bhagavatam Mismo explica Cómo el Bhagavatam Es el arreglo Especial Para las personas En la era de Cali Quiere decir Que todos podemos Servir el Shema Bhagavatam Todos tenemos Acceso a él Y esto es una Es una gran bendición Porque Por ejemplo La literatura La literatura De Erika En general Los Vedas No son Asequibles A todos Es bien Además de que No solamente En realidad Los Brahmanas Podían leer Los Vedas Porque existe Hay un estudio Especial Un requisito Especial Para poder leer Los Vedas Pero al mismo tiempo Tampoco están Asequibles Hoy en día Shema Bhagavatam Ha aparecido En la era de Cali Principalmente Con el objetivo De eliminar La ignorancia De nuestros corazones Y de hecho De ayudarnos A establecer Una relación Personal Con el Señor Entonces Por eso dice Madekabando Mi único amigo Matsangin Mi única Mi compañero Constante Madguro Mi maestro espiritual Mahadhana Mi gran riqueza Mi gran fortuna Manishtaraka Madbagya Mi fuente De éxtasis Madbagya Es mi buena fortuna Mi salvador Mamishtaraka Madananda Namastute Esto es El espíritu En el que Sanatangoswami Se está Aproximando Se está Acercando Al Shema Bhagavatam Si nosotros Podemos Invocar Ese mismo espíritu Que lo podemos Invocar Por la recitación De estas oraciones Y por La práctica ¿No? El Asociarnos Constantemente Con el Shema Bhagavatam Nosotros podemos Llegar a Derivar El El fruto Supremo Del Shema Bhagavatam ¿Cuál es el fruto Supremo Del Shema Bhagavatam? El Bhagavatam Nos introduce Desde el principio Del Bhagavatam La personalidad De Dios Y Krishna El Bhagavatam El Bhagavatam Comienza Con una Con un verso Que de hecho Es un verso Bastante complicado En sánscrito El Se dice En español ¿Cómo se dice? Demeter Se me olvida Demeter El tipo de poesía Hay diferentes tipos La métrica La métrica La métrica Del primer verso Del Bhagavatam Es bien complicada De hecho Escuchamos Que en los círculos De En los círculos De personas Que han estudiado Sánscrito Por muchos años Se dice Que tu Tu conocimiento Del sánscrito Se pone a prueba Con el estudio Del Shema Bhagavatam Quiere decir Que el El Sánscrito Del Shema Bhagavatam Es Es Muy Refinado Es Es difícil De entender Es difícil De traducir Y eso ya implica En el primer verso Que el contenido De este libro Es un contenido especial Y el contenido El contenido Y un contenido especial Y para eso También un poco Interesante El El saber La historia La historia Del Shema Bhagavatam Y la contamos En un momentito Pero quería decir Que eso Que el primer verso Nos introduce A la personalidad De Dios Shri Krishna Y el segundo verso Ya no está hablando De la cualificación Que se requiere Para 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 estudiar El Shema Bhagavatam Es para aquellos Que son Nirmatsar Nansatán Aquellos que están Libres de la envidia Aquellos que han Abandonado Un espíritu De competición Y cuál es Y cuál es la bendición De la Shema Bhagavatam La bendición Que el Señor Se establece En el corazón Del que estudia El Shema Bhagavatam De una manera Irrevocable Ese es el beneficio De estudiar El Shema Bhagavatam Y podemos decir Que es Como el Harma Del Bhagavatam Quiere decir Que De igual forma Que nosotros No podemos O sea Hablamos Que el fuego Solo es fuego Si da calor Y si da luz ¿No? O que la O la sal Es sal Si está salado El agua Es agua Si está líquida De igual forma La naturaleza Del Bhagavatam Es que tiene Esa potencia De transformar Nuestros corazones De lo material A lo espiritual Esa es la potencia Del Shema Bhagavatam Y simplemente Lo único Que se requiere Es que nosotros Le demos Una audiencia Oral reception Que nosotros Escuchemos El Shema Bhagavatam Básicamente Es lo único Lo único Que se requiere Bien Y por La historia Del Shema Bhagavatam Es muy interesante También Y por eso El título De la clase Era La joya De la literatura Védica Los Vedas Son vastos Hay miles No miles Hay millones De versos Y después De los Vedas Están Las Tenemos Shruti Smriti Tenemos Los Puranas Los Puranas También Hay muchísimos Puranas Bueno 18 Puranas Y algunos De ellos Tienen miles Y miles De versos Cientos De miles De versos El Shilabhya Sadev Al comienzo De la era De Kali Yuga Él Era un Gran sabio Una encarnación De Dios De hecho Y él Debido a su Pureza Debido a su Estado Iluminado Él podía Anticipar La situación En la era De Kali La situación En la era De Kali Es que hay Una Degradación Del carácter En las personas Hay una Degradación En la calidad De las cosas Yo creo Que ahora En el mundo No sé Si compartir La misma Opinión Pero Estamos viendo Que lo que Prabhupada Nos habla En los libros Acerca del Kali Está muy Claro Hay corrupción Hay De hecho Se llama La era De la hipocresía La era La era De riña Y la era De hipocresía Kali Yuga Entonces Vyasadev Él anticipó La situación Y debido a la Influencia De Kali Yuga Como digo Hay una Degradación Del carácter Y eso Nos afecta A nosotros Nosotros Somos Y nos hemos Nacido Somos parte De esta Vivimos En esta Era De Kali Entonces Él vio Que había Una necesidad Él estaba Siempre que Vemos Historias En el Vago Están Acerca De grandes Sabios Siempre Vemos Que ellos Están Preocupados Por el Bienestar De la Sociedad Y Con esa Intención Él puso Todos los Vedas En escrito Después de haber puesto Todos los Vedas En escrito Puso los Puranas En escrito Y aún así Él se sentía Insatisfecho Aún así Escribió El Baja Bharata Que son Creo que son Doscientos mil Versos Quiso Quiso Escribir Poner Poner La La esencia De los Vedas En forma De Historias Porque la Gente Realmente Cuando hablamos Un poco De filosofía La gente No está Tan interesada Cuando hablamos Historia La gente Está más Interesada Entonces Él lo puso En forma El Mahabharata Y después De haber hecho El Mahabharata También estaba Insatisfecho También escribió El Vedanta Sutra Que es como La esencia De todos los Vedas Puesto en una Manera concisa Difícil de entender Y aún así Él se sintió Insatisfecho Y cuando Él estaba En ese estado Se sentía Insatisfecho A pesar A pesar De que Él se había Ocupado En esta Gran actividad De escribir Literaturas Transcendentales Literaturas Espirituales Y con Un espíritu No egoísta Con un espíritu De ayudar a la gente Aún así Él se sintió Insatisfecho Y en ese momento Narada Muni Apareció Y Narada Muni Le instruyó Y le dijo Que De hecho Le regañó Le regañó Y es muy interesante Porque Cuando Narada Muni Vyasadev Se estaba lamentando En su Ermita Y Narada Muni Apareció Tal cuando Él se lamentaba Y lo primero Que le dijo Mi querido Narada Muni Puedes estar Satisfecho Identificándote Con la mente Y el cuerpo Mi querido Prabhu Mi querido Maestro Se lo dijo De una manera Sarcástica Porque De alguna manera Todo lo que Había Explicado En los Vedas Estaba en relación O con el cuerpo Material O con O con la mente Y entonces Por eso Él se sentía Satisfecho Porque Mientras nuestro Enfoque Sea en resolver Problemas A nivel Físico O a nivel Emocional A nivel Mental Nunca vamos A estar Completamente Satisfechos Esa es la Primera enseñanza Y de hecho Puede que Eso sea Un poco Revolucionario De hecho Es el Vagotan Es revolucionario Lo siguiente Lo siguiente Que le dijo Él De hecho Es muy interesante Porque Vía Sedef A pesar de que Había hecho Todo esto Se había esforzado Tanto Cuando Narada Muni Le apareció Él no Y le regañó Él no se puso De una manera Defensiva Ni bueno No Él Le dijo Mi querido Narada Tú eres el maestro Tú eres como Como el superalmas Tú puedes entrar En las regiones De mi corazón Más internas Más secretas Y puedes averiguar Cuál es Qué es lo que hay Deficiente En mi corazón Interesante En la relación Guru Discípulo De que Él nos está Demostrando ahí Como nosotros Tenemos que Acercarnos A nuestras Autoridades Espirituales En inglés Lo llaman Clean slate Como un azulejo Limpio Y sin ningún Tipo de Reserva Es como cuando Vas al médico Le tienes que decir Los síntomas Para que te puedan La prescripción Entonces Vía Sedef Nos está Demostrando La actitud Ideal Con el maestro Espiritual Por favor Entra en mi corazón Mira que es lo que Lo que está Lo que no Lo que Lo que me he equivocado Y corrígeme Y Narada Damuni En una sección Bellísima En el Bahu Están Capítulos 4 Y 5 Y 6 Del primer canto Narada Damuni Es bien pesado Él le da Le regaña Incluso dice Que las literaturas Las literaturas Védicas Son condenadas Yugupsitan Es una palabra Como enfatizando Que es algo Es algo realmente No valioso Y el problema De las literaturas Védicas Es de que Describen Diferentes Procesos Espirituales Diferentes Yagyas Diferentes Metas Y el resultado De todo ello Es que la gente Está La gente Se va a confundir La gente Está confundida Y le pide Ahora Por favor Escribe una literatura Que va a presentar La verdad absoluta De una manera Sin ambigüedades De una manera Clara De tal forma Que la gente Se pueda beneficiar Y pueden alcanzar La última meta De la vida Y Narada Muni En su En su enseñanza A Vyasadev Él da su vida Como Ejemplo De cuál Es el resultado De escuchar El Shema Y ahí Escuchamos Como él Narada Muni En su vida Anterior Él venía De un parentesco Bien humilde De hecho Él era el hijo De una sirvienta Él no tenía padre A menudo Nos escuchan hablar Nos gusta hablar Escuchar De historias De éxito Hoy en día Leemos mucha La gente lee Biografías De esta persona Que empezó Desde la nada Y alcanzó Una gran riqueza Eso lo encontramos En el Shema En la historia De Narada Muni El hijo De una sirvienta No tenía Ningún Buen parentesco Y él alcanzó La meta más alta De la vida Muy rápido Y lo que ocurrió Fue que Krishna O sea Él era el hijo De esta sirvienta La sirvienta Vinieron unos Bhaktivedantas Vinieron a A estar En donde estaba Narada Muni La madre Narada Muni Sirvió a los Bhaktivedantas Narada Muni Tuvo la oportunidad De escuchar De los Bhaktivedantas Escuchar Y que estaban Los Bhaktivedantas Decitando Escuchando El Shema Bhagavatam Y bien De escuchar Eso Se describe Que él también Recibió La El Prashadam De los Bhaktivedantas Su forma De pensar Se transformó Por completo De hecho Esto es lo que El Bhagavatam Explica De que El Bhagavatam Puede ser Va a causar Una revolución En El corazón De las Almas Poco piadosas De este mundo Va a causar Una revolución En las Almas De esta sociedad Que es una sociedad Que está Mal dirigida Misdirected Quiere decir Mal guiada Una sociedad Confundida ¿Cómo es la que Vivimos? ¿Cuál es El Se dice Estos También en español? Perdonad Estoy un poco Desconectado Con el español Estos se dice El etos O el etos ¿No? ¿Cómo? ¿Se dice Estos En español? Estos Estos Quiere decir Como que La idea Que predomina El estilo La actitud Que predomina En la sociedad Moderna Vivimos en una Sociedad Materialista Una sociedad Que promueve El materialismo Que promueve La complacencia De los sentidos Que En una Sociedad Egocéntrica Egoísta Y el Shimad Bhagavatam Lo que hace Es Transformar Esa actitud Egocéntrica Egoísta De un De ser De yo Creerme El centro Del universo De yo Creerme El El controlador Y el Disfrutador Del Mundo A A ponerme En la Posición De Servidor Esto es Revolucionario Es lo más Revolucionario Que hay Y es Una idea Que es Bastante Diríamos Que no No Despierta Interés En En la Mentalidad Materialista Porque el Materialista Lo que quiere Es lo contrario Yo quiero Disfrutar Quiero Disfrutar Este mundo Explotar Los recursos Naturales Ir a Marte Desarrollar Mi imperio Mi familia Y el Bhagavatam Mediante la lectura Del Bhagavatam Nos transforma De esa De esa actitud De esa mentalidad A una mentalidad De 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 no tener Ningún tipo De De ambición Personal Y desarrollar Como Bhaktivinotakur Dijo Que Bhaktivinotakur Dijo Que El Bhagavatam Nos va a dejar Con una sola Aspiración Y esa aspiración Es la aspiración De alcanzar El amor Por Dios Esa es la potencia Del Shima Bhagavatam Ese es el fruto Del Bhagavatam El plantar Ese deseo En el corazón No solo El plantar Ese deseo Esa semilla Pero también El ayudarnos El desarrollar Esa semilla De tal forma Que nosotros Esa semilla Crece En una En una plantita Y el fruto De esa planta Es realmente Se manifiesta En el mundo espiritual Es el de nuestra El de nosotros Realizar Nuestra Relación Eterna Con Dios Y esto Es lo que le ocurrió A Naramuni Naramuni Escuchó De estos Bhaktivirantas Inmediatamente De que Los Bhaktivirantas Se fueron Estuvieron con él Durante la La sesión De las lluvias Aquí en la India Y La madre Le mordió Una serpiente Prabhupada Explica En el significado Que Krishna Cuando uno Escucha La verdad Cuando uno Realmente Desarrolla El deseo De la Autorealización Krishna Hace arreglos Algunas veces Estos arreglos Son un poco Radicales Pero claro Estamos hablando De una persona Muy Excelente Naramuni Nuestro Devoto Trascendental Que viaja Alrededor De los Universos El maestro Espiritual De Pralat Maharaj De Durva Maharaj Aparece En los Pasatiempos De Krishna Una persona Excelente Pues Krishna Lo que hizo Le quitó A la madre Y él Inmediatamente Sin lamentarse Se dirigió Al norte Y empezó Y empezó A buscar Por Krishna Y dentro Durante seis meses Él tuvo La oportunidad De De recibir El Darshan De Señor El Darshan La visión Del Señor En su corazón Bien sabemos Que se duró Breves momentos Krishna Le dijo Que era Para Estoy intentando Como Desarrollar Que desarrolles Un apego Por mí Pero todavía No estás puro Por completo No me volverás A ver Y nada Demoni continúa Pero al final Él se convierte En un Asociado Eterno Del Señor Ok Entonces Lo que Vengo a decir La historia Del Bhagavatam Es tal Que Nada Demoni Instruyó A Vyasadev Que escribiera Una literatura Que Fuera A presentar La verdad Absoluta Y el proceso Para realizar Esa verdad Absoluta De una manera Extremadamente Clara Sin ningún Tipo De ambigüedades De una morera Especialmente Potente Porque eso Es lo que Se necesita En la era De Cali Donde hay Tantos Distracciones Donde hay Tantas Tanta Degradación Donde la vida Espiritual Se convierte En algo Difícil Nosotros En nuestras vidas No conozco Personalmente A muchos De vosotros Pero hay Tantos Desafíos En la vida Espiritual El equilibrar La vida Espiritual La vida Material Tan difícil Entonces Bhagavatam Ha aparecido En la era De Cali Es el Arreglo Especial Por Krishna Mismo Para que Nosotros Podamos Cruzar El océano De la existencia Material Durante la era De Cali Y Krishna Svadham Pagate Dharam Magyana Divisaha Kalau Nostad Dhrisham Esa Pura Narco Dunedita Y Explica Que el Bhagavatam Explica Que este Bhagavatam Es tan brillante Como el sol Y ha aparecido Justo después De la De la Desaparición Del señor Krishna Que se marchó Acompañado Con La religión Y El conocimiento Tal Como el sol El sol De Krishna Se pone El sol De Bhagavatam Se levanta Y Pura Y está Especialmente Dedicado Para iluminar La oscuridad De la era De Cali ¿Dónde está Esa oscuridad? Esa oscuridad De la era De Cali Está en nuestros Corazones Está en nuestros Corazones Y el Bhagavatam Es Especialmente Eh Específicamente Prescrito Para que nosotros Podamos Eliminar Esa oscuridad De nuestros Corazones Entonces El Bhagavatam Básicamente Es Krishna Mismo Y cuando nosotros Eh Eh Le damos Recepción Sonora Al Shima Bhagavatam Nosotros Eh Básicamente Estamos asociándonos Directamente Con el Señor Ok Bien Si hay alguna Pregunta En este momento Puedo tomar Algunas preguntas Si no continúo De hecho Quería Quería leer Un verso Del Shima Bhagavatam Y esto Era un poco Un poco Introductorio Eh Pero si tenía Alguna pregunta Puedes preguntar Si no Vamos a leer Un verso Del Bhagavatam Ahora mismo Eh A ver Eh Ok Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Edam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Sammitam Uttama Shloka Charitam Chakarabhaga Vandrishin Nishtreyasaya Lokasya Dhanyan Svastyaya Namah Este Shri Madhagavatam Es la encarnación Literaria De Dios Y lo recopiló Shila Vyasadev La encarnación De Eh De Dios El Shri Madhagavatam Tiene por objeto El máximo bien De toda la gente Y es supremamente Triunfante Bienaventurado Y supremamente Perfecto Significado El señor El señor Chicheteña Mahaprabhu Declaró Que el Shri Madhagavatam Es la Inmaculada Representación Sonora De toda la historia Y conocimiento Védicos Debemos entender Esto Inicialmente El Shri Madhagavatam Es nuestro Pramán Más Más alto Es el Supreme Pramán Establecido Por Si Chicheteña Mahaprabhu Y por eso Explicaba Al principio De la clase Cómo es Que todos Nuestros Acharyas Anteriores Estudiaron El Bhagavatam De una manera Con gran Con gran Profundidad Con gran Detalle De hecho El Bhagavatam Algunos Comentaristas Hablan que el Bhagavatam Es como un océano Y en el océano Cuando Cuando uno Entra en el océano Y baja Al fondo Del océano Encuentra Grandes joyas De igual forma Cuando nosotros Estudiamos Shri Madhagavatam Es como Entrar en un océano Entrar en el océano No importa Cuanto Cuanto más Lo leamos Y cuanto más Lo estudiemos Que más joyas Van a salir De hecho Vemos que hay Tantos comentarios En el Shri Madhagavatam Tenemos los comentarios De De Vishwanath Shekabhati Thakur Tenemos los comentarios Shinath Acharya Tenemos Con británios Shiddhaswami Tenemos los comentarios Escritos por Bhaktisiddhanta Jivagoswami Y Y vemos que Cada uno De hecho Incluso Un mismo comentarista Como por ejemplo Vishwanath Chakabhati Thakur Solamente en el primer verso De Shri Madhagavatam Él da Cinco Significados Completamente distintos Completamente distintos Y cinco traducciones Y cinco significados Completamente distintos Bhaktisiddhanta Salasvati Thakur El maestro espiritual De Shri Madhagavatam Él dio clase En En un verso En el primer verso Del Bhagavadam De hecho Por tres meses Entonces Vemos que Realmente Aquí hay un océano De conocimiento Un océano De néctar Y el Bhagavadam Mismo En el principio Del Bhagavadam Nos invita Nos invita A A saborear Ese 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 El Bhagavadam Nos invita A que nosotros Podamos Experimentar Ese Rasa Ese Rasa Quiere decir Esa relación Transcendental Con el Señor ¿Cómo vamos a hacerlo? Mediante El uso Mediante Escuchar La historia del Bhagavadam Por eso Continúo con el significado Contiene historias Selectas De grandes devotos Que están En contacto Directo Con la personalidad De Dios El Shemad Bhagavatam Es la encarnación Literaria Del Señor Shri Krishna Y por eso No es diferente De Él El Shemad Bhagavatam Debe ser Adorado Tan respetuosamente Como adoramos Al Señor Con lo cual A través De su estudio Cuidadoso Y paciente Podemos obtener Las máximas Bendiciones Del Señor Lo leo de nuevo A través De su estudio Cuidadoso Y paciente Podemos obtener Las máximas Bendiciones Del Señor ¿Qué os parece eso? ¿Suena bien? ¿Eh? Las máximas Bendiciones Del Señor Mediante Dice que su estudio Cuidadoso Y paciente De hecho El Bhagavatam Se puede Adorar Como nosotros Ofecemos A Artic A las deidades Nosotros podemos Adorar Al Shemad Bhagavatam A veces Los devotos Nos preguntamos O Le rezamos Al Señor Krishna Por favor Ayúdame Ayúdame Estoy confundido Los deseos materiales O Estos desafíos O esto ocurre Aquello ocurre ¿No? Pero El Shemad Bhagavatam Es hecho El refugio El refugio Especial Para nosotros En la era de Cali Entonces Un paso fundamental Que nosotros Podemos hacer Nosotros En nuestra vida espiritual Es Si no tenemos El Shemad Bhagavatam Es El tener Un Shemad Bhagavatam En la casa Tener una buena Una bonita estantería Y poner El Shemad Bhagavatam Ahí Incluso si Solamente La presencia Del Bhagavatam Eso va a purificar La atmósfera En la casa Porque es Krishna mismo Entonces Yo a menudo Y una vez Que ya lo tengamos En la estantería Algunas veces Por curiosidad No quiero poner A nadie En el Como dice En el punto De mira Ni nada Pero ¿Quién ha leído? ¿Habéis leído Los doce cantos Del Bhagavatam? ¿Quién ha leído Los doce cantos? ¿Hay alguien En la clase Que ya ha leído Los doce cantos? A mí me gusta Hacer las clases Un poco interactivas Así vemos Y quería Yo quería hacer Otra pregunta También Con eso O sea Ok Nadie Nadie responde No sé si eso quiere decir Que sois tímidos O que no Ok El Keshavavavarety Probu Él lo ha leído Bien Ok Tenemos una persona Que ha leído Los doce cantos Pero Yo En mi experiencia Viajándolo al mundo Veo que hay muchas veces De votos Que no han leído Los doce cantos De Bhagavatam Y a menudo Perdón Sí Yo quería decir Que Yo he leído Once El doce no Porque no lo he encontrado Traducido en español Wow No está traducido el doce Al español todavía No Ni el diez tampoco Ni el once tampoco Ni el once ni el doce El once lo he leído En francés Porque vengo De lengua francesa Ok Pero Me falta el doce Wow Eso es Increíble El once es bellísimo Ok Bueno ¿Quién le ha leído Los primeros diez cantos Entonces Tenéis ahí la excusa De los dos últimos No Porque no se han traducido Bueno Pero Para hacer un poco La cosa práctica Ok Porque aquí estamos hablando Repito lo que Prabhupada Ha dicho en este significado Ok Dice El Shrimad Bhagavatam Debe ser adorado Tan respetuosamente Como adoramos al Señor Con lo cual A través de su estudio Cuidadoso y paciente Podremos obtener Las máximas bendiciones Bendiciones del Señor Ok ¿Quién quiere obtener Las máximas bendiciones Del Señor? ¿Alguno aquí quiere Las máximas bendiciones Del Señor? Máximas ¿Estamos hablando De bendiciones? Las máximas ¿Queremos obtener Esas bendiciones? ¿Sí o no? Sí Sí Ok Una persona dice sí ¿Alguien más? ¿Sí o no? Sin duda Entonces si queremos Obtener esas máximas bendiciones ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar el Bhagavatam Cuidadosamente Y con paciencia Ahora ¿Hemos hecho nosotros Algún arreglo Para estudiar El Shrimad Bhagavatam? Porque es como digo La vida la tenemos Tan ocupada Y tan liada Y yo lo he notado Que a menudo Siempre que vamos A coger el Bhagavatam De la estantería O sea Lo primero es tener El Bhagavatam En la estantería Eso si no lo tenía En la estantería Hay que tenerlo En la estantería Pero si después Después de tener La estantería Hay que cogerlo De la estantería Hay que cogerlo Yo a menudo Lo que pasa Es que lo ponemos En la estantería Y decimos Wow Esto leer Esto me va Esto me va A llevar a media vida Leer todos estos libros Entonces dice Dice uno Que yo lo que le digo A los devotos Cuando me lo encuentro Le digo Mira Lo único que hay que hacer Es todos los días Coge el libro Y ábrelo Sin falta Es lo único Que hay que hacer Todos los días Tú coges el libro Pacientemente Quiere decir Desde el principio Al fin Coge todo el libro Todo el libro Abre el libro Ok Y lee algo Lee una página Dos páginas Pero hazlo todos los días De manera constante Y gradualmente Ya verás Cómo Coges más Más rapidez Y vas avanzando más En la lectura Del Bhagavatam Y de hecho Si lees 45 minutos Al día O una hora Te lees el Bhagavatam Entero En un año No se tarda tanto Si lees media hora Al día Te lo lees En dos años Tampoco se tarda tanto Ok Pero quiero decir Un poquito Y lo que ocurre Cuando nosotros Nos asociamos A diario Con el Shimagavavatam Eso nos va a dar A nosotros Una Una armadura Una protección Una protección Para que no seamos Para que no seamos Víctimas De nuestras mentes El problema Con la mente Los problemas Las ansiedades Las perturbaciones La ira La lujuria La envidia La codicia Todo este tipo De problemas Shimbata Sokatakrishna Punyashavana Kirtana Lidyan Tastohya Bhadrani Vidunoti Suritsatam Krishna dice No Krishna Suta Goswami Dice que Este es Shimabhagavatam Me lo sé En inglés No me sabes En español Estoy traduciendo Shimbata Sokatakrishna Escuchar El Shimabhagavatam Es en sí mismo Una actividad Piadosa Incluso si no Lo entendemos Algunas veces La gente dice Pero es que yo Me pongo a leer No me entero de nada No me acuerdo de nada Me leo media hora Y al final No me acuerdo de nada No hace falta Porque el Bhagavatam Es en sí mismo La personalidad de Dios Quiere decir Que si nosotros Simplemente Nos asociamos Con ese sonido Trascendental ¿Cuál es el resultado? Es Punyashavana Eso inmediatamente Nos va a purificar Shimabhata Sokatakrishna Punyashavana Kirtana Riddhantastohyabhadrani Viddhu notisuritsatán Quiere decir Krishna Se entra En el corazón De la persona Krishna Que es el El super alma Y el benefactor De sus devotos Entra en el corazón De los devotos Que han Desarrollado El deseo De escuchar Estos mensajes Esto es Esto es La clave Del éxito En la vida Espiritual Nosotros Debemos Amoldar Nuestra vida De tal forma Que nosotros Enriquezcamos El deseo De escuchar Acerca de Krishna Ser el objetivo De nuestra vida Recuerdo Una vez Estaba en Brindaban Hace muchos años Brahmananda Prabhu Que era un discípulo De Shila Prabhupada De los discípulos Iniciales Del año 68 66 No sé si había Hablado Era un devoto Muy grande Y él dijo En la clase Digo A mí nadie Nunca me ha preguntado Qué es lo más importante Que Prabhupada Me dijo Nadie me lo ha preguntado Y él dijo Digo ¿Queréis saber? Le digo Sí Dice Lo más Lo más importante Que Prabhupada La instrucción Más importante Que Prabhupada Me dio Es Tu vida El propósito De tu vida Es escuchar Él dijo Your life Is meant for hearing El propósito De tu vida Es el escuchar Acerca de Krishna Se sobreentiende Ese es el objetivo De nuestra vida Y cuando nosotros Leemos Y estudiamos En Shema Dvayu Ese Espíritu Ese deseo Se va a reforzar Y lo curioso Es que cuando nosotros Estudiamos Y leemos En Shema Dvayu Nos vemos Nos vamos a sentir Entusiasta Nos vamos a sentir Vamos a tener Una claridad Una claridad De visión Pura narcodinidad El mismo Bhagateng explica Que es como una Como una antorcha En la era de Cali Y hoy día Con las noticias Falsas Con el Las diferentes El caos Hay un caos total En el mundo Si lo miramos La guerra La guerra en Ucrania El COVID Es Vamos Un La situación Política En España Es todo Bien Bien confundido Y necesitamos Claridad Necesitamos Inspiración Necesitamos Fuerza espiritual Y esa fuerza La obtenemos Del Shema Bhagateng Entonces Krishna Él en el corazón Limpia Limpia El corazón Del devoto Que ha desarrollado El deseo de escuchar Acerca de él Prabhupada Hablamos también Que el tiempo Vuela Pero quería también Expresar que Principalmente Para nosotros También El Bhagateng Tiene un lugar Especial Porque Prabhupada Le dio tanta Importancia Al Bhagateng Cuando él vino Aquí al occidente Él trajo Consigo El Shema Bhagateng Y de hecho Prabhupada Dedicó El mejor Tiempo De su día Que eran las primeras Horas de la mañana Él se levantaba Medianoche Para traducir El Shema Bhagateng Él le rezó A Krishna Por favor Quítame el sueño De tal forma Que yo pueda Concentrarme En traducir El Shema Bhagateng Y de hecho Él dijo Que la traducción Del Shema Bhagateng Era su proyecto Más importante Él puso Ese énfasis Cuando vino Él vino Con un pequeño Panfletito Que Panfletito Que decía Ambassadors Of Good Will Y era básicamente Un pequeño Folletito Anunciando O promocionando El Shema Bhagateng Ya traducido Él solamente traía El primer canto Traducido Pero Prabhupada Tenía esa fe En el Shema Bhagateng Y de hecho Esa fe La mantuvo Hasta el final Nosotros Vosotros Probablemente Hayáis visto A Prabhupada En el lecho De muerte Cuando está abandonando El cuerpo Y él aún así Está traduciendo El Shema Bhagateng Los devotos Le estaban leyendo El Shema Bhagateng Mi convicción Es que Prabhupada No sólo Él Expresaba Sus éxtasis En el Shema Bhagateng Y dedicó El mejor tiempo De su día Para el Shema Bhagateng Por nosotros Pero de que Él también Obtuvo Ese apoderamiento A través Del Shema Bhagateng Y esas horas Que él dedicaba Diario Bien Lo que estoy intentando Transmitir No es El mensaje Del Shema Bhagateng Y el mensaje De Chetanya Mahaprabhu El mensaje De Shila Prabhupada Es de la importancia Que tiene El Shema Bhagateng En la vida De un Vaishnava Escuchábamos Las oraciones De Sanatangoswami Al principio Vosotros Quizás habéis leído En el Shetanya Charitamita Las instrucciones De Mahaprabhu A Sanatangoswami Y en esas instrucciones Que describen Los diferentes Angas O Bhakti Y al final De haber descrito 64 Angas O Bhakti Él explica Que hay 5 de ellos Que son particularmente Potentes Ok Quiere decir Que estos Estas actividades Espirituales Nos van a dar Más beneficio O son Más potentes De hecho Chetanya Mahaprabhu Le dice a Sanatangoswami Que estas actividades Son tan potentes Que Y ven un pequeño Contacto Con ellas Sin fe Puede dar El fruto De ese pequeño Contacto Es Baba Es amor Por Dios Cuáles son Cuáles son Esas 5 actividades A ver Gustavo Somos pocos Los puedes Darle La gente puede hablar Si quiere Levantar la mano Cuáles son Las 5 actividades Más potentes En la práctica Del servicio De vocional Lo podéis escribir O lo podéis decir Cantar los santos nombres Ok Cantar los santos nombres Namazankirtam Namazankirtam Las escrituras Leer las escrituras En particular Pero si Como bien dice En nuestro contexto Bhagavad Gita Chetanya Nectar de la devoción Igual Incluidos Porque de hecho De hecho El néctar de la devoción Es prácticamente Viene Están todos Interconectados Nectar de la devoción Viene un poco Del Chetanya Charitamita De la instrucción El Chetanya Charitamita Tiene muchísimos versos Del Bhagavatam Cantar los santos nombres A ver Alguien más Aparte de que ¿Alguien más quiere Contribuir? Eduardo Tenemos tres Quedan dos más ¿Cuáles son las otras dos? A ver Alguien más La vanga ¿Esa fue la vanga? ¿Sankirtan quiere decir qué? ¿Ya se dijo eso? Sankirtan Dijimos Ya con la de Sankirtan Dijimos que era cantar Ah, ya se dijo Perdón Ya se dijo No problema Recordar Harinam Sankirtan Ya se dijo Dijimos Harinam Sankirtan Asociación de los devotos Y escuchar el Shema El Bhagavatam ¿Ok? Hay dos más Visitar los lugares Recordar Recordar Visitar los lugares De peregrinaje Residir en los lugares De peregrinaje De hecho Eso quiere decir Que nosotros Debemos Convertir nuestro 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 lugar Nuestra casa En un lugar de peregrinaje ¿Cómo podemos Nuestra casa Convertir nuestra casa En un lugar de peregrinaje? Un Bhagavatam Sankirtan Ahí bien bonito Y bien limpio En la estantería Ok Bien Ok Cuatro Que nos queda uno más Nos queda uno más A ver ¿Alguien más? La adoración La adoración De la deidad La adoración De la deidad Ok Estas cinco actividades Son particularmente potentes Estas cinco actividades Son particularmente potentes Y nos ayudan Nos ayudan A avanzar En la vida espiritual Entonces De hecho Quiere decir que Básicamente Cuando nosotros Nos ocupamos En esas actividades Eso va a transformar Nuestros corazones Mi experiencia personal En la lectura Del Bhagavatam Es esa De que De cuando Si leo El Shimat Bhagavatam De una manera Constante Y En voz alta Eso Realmente nos ayuda A desarrollar Una relación Directa Con el Señor Venga Voy a leer un poquito Más del significado Porque creo que Algo se habla Se habla más aquí Acerca de Al respecto Ok Bien Entonces ya Escuchamos Que Para obtener Las máximas bendiciones Del Señor Hay que estudiar El Bhagavatam Cuidadosamente Y pacientemente Así como Dios Es todo luz Todo bienaventuranza Y todo perfección Así mismo Lo es El Shimat Bhagavatam Podemos Obtener Toda la luz Trascendental Del Brahman Supremo Shri Krishna Mediante la recitación Del Shimat Bhagavatam Siempre y cuando Se reciba Por intermedio Del maestro Escritual Transparente El secretario Principal El secretario Privado Del Señor Shri Chaitanya Les aconsejaba A todos los visitantes Que llegaban a Puri E intentaban Ver al Señor Que hicieran Un estudio Del Bhagavatam Con la persona Bhagavatam La persona Bhagavatam Es el maestro Espiritual Autorealizado Y genuino Y solo a través De él Puede uno Entender Las lecciones Del Bhagavatam De manera De recibir El resultado Deseado Uno puede Obtener Del estudio Del Bhagavatam Todos los beneficios Que se pueden Obtener De la presencia Personal Del Señor Lo leo de nuevo Uno puede Obtener Del estudio Del Bhagavatam Todos los beneficios Que se pueden Obtener De la presencia Personal Del Señor El Bhagavatam Lleva consigo Todas las bendiciones Trascendentales Del Señor Que podemos Esperar Del contacto Personal Con él ¿Qué hay más Que decir? La importancia Del Bhagavatam Y los beneficios Del Shema Bhagavatam Es eso De que nosotros Podemos Derivar El mismo Beneficio Que podemos Derivar De la De la Asociación Directa Con el Señor ¿Qué? Entonces la pregunta Ahora quizás Sería Bien Bueno Bien Ya Ya hemos Entendido Esto Pero ahora ¿Cómo vamos A llevarlo a cabo? Entonces ya Estábamos hablando Lo que Lo que Digo Decía Inicialmente De que De alguna manera Nosotros Las rondas Las cantamos ¿No? Porque Tomamos el voto De cantar Las rondas Pero Prabhupada También dice En unos de sus Significados Creo que De hecho Que lo pusimos En el Mayapur TV Español Que todos Los miembros Del movimiento De la conciencia De Krishna Deben leer Todos mis libros Shema Bhagavatam Chichetáñe Charetamrita Bhagavad Gita Nectas de la devoción ¿Eh? Todos debemos Hacerlo Entonces Es importante Que lo Planifiquemos Creemos Que creamos Ese Esa Meta Entonces Una manera De hacerlo Es como Digo Tienes El Shema Bhagavatam Lo coges Todos los días Lo abres Y ya empiezas A fijar Un número De páginas O un número De O un particular Cierto tiempo Cinco minutos Diez minutos Mira yo tenía Un amigo En Dubai Donde yo Predicaba en Dubai Y me acuerdo Siempre Utilizo su ejemplo A menudo Porque me llamó La atención De que él me dijo No yo he leído El Bhagavatam Tres o cuatro veces Ya estaba creo Que la cuarta vez Y me dijo Mira yo soy Un poco Tacaño Y hace años Y hace años A mí uno De los devotos Me convenció A que comprar El Shema Bhagavatam El Shema Bhagavatam Que él compró En aquellos años En Inglaterra Era bastante caro De ello Creo que eran Unos 300 libras Eso son Como que 400 euros Era bastante caro Es una versión Grande Un poco así De lujo El grande Que se ve ahora También Pero creo que Ahora es más barato En cualquier caso Dice yo me lo compré Y digo mira yo No voy a malgastar El dinero Digo yo voy a leer Todos los días Todos los días Diez minutos Ok Se lo ha leído Más de tres veces Vemos que Como digo Todos los acharyas Dedicaron su tiempo A la estudiar El Shema Bhagavatam Los devotos Mayores Que están Bien en la vida Espiritual Que están Dinámicos Que están Entusiastas Todos leen El Shema Bhagavatam No hay que inventarlo Como dice En inglés Dice no hay que inventar La rueda De nuevo La rueda Ya está inventada Quiero decir que Lo que tenemos que hacer En la vida espiritual Para mantenernos Entusiastas Y para mantenernos Vivos Y para mantenernos Sí Para desarrollar Nuestra conciencia De Krishna Son esas actividades Básicamente Bien No sé si Como Tampoco sé Un poco Quienes sois A lo mejor Lo que estoy hablando Es algo que ya Lo sabéis todos Es difícil Cuando estamos Aquí en Zoom El 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 Asesar O El saber Cuál es la situación Con la audiencia Muchísimo más Se puede hablar Del Shema Bhagavatam Solamente Estamos tocando Un poco La superficie Como hablábamos Pero El mensaje El mensaje Como decíamos Develando Los secretos De Shema ¿Cuál es el secreto De Shema Bhagavatam? A ver ¿Me lo decís? ¿Cuál es el secreto De Shema Bhagavatam? Es Krishna Mismo Krishna Mismo Eso es Nosotros estudiamos Y puede que nosotros Nos arrimemos Al Bhagavatam Con algún deseo Material Con alguna aspiración Material Pero Krishna Nos va a moldear Nos va a tratar De tal forma Que el único deseo Que nos queda Al final Es de Tener una relación Personal Con Krishna En Vrindama Que cualquier Otro gol Cualquier otra meta Se convierta En insignificante ¿Qué estado De conciencia Es ese? ¿Qué estado De paz Y de tranquilidad En el cual Uno deja De tener No tiene Más aspiraciones Materiales Que nos queman Estamos ardiendo En la existencia Material Debido a A A A los deseos Materiales De eso Vosotros Conocéis Este verso Muy famoso De Rupa Goswami Que dice Si vosotros Estáis todavía Apegados A la vida Sofía A los amigos Dice No vayáis No vayas No vayas Al Bansibat Cerca del río Río Yamuna Porque si vais Allí Allí hay un chico Él está 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 de pie Con Con Formando como Tres Arcos Con su cuerpo Sosteniendo Su flauta Y Lanzando Miradas Con los lados De sus ojos Y tocando La fruta Si veis A ese niño Vais a perder Todo el interés Por la vida material No vayas A brindar No vayas A brindar ¿Eh? ¿Qué es lo que está Diciendo Rupa Goswami? Ve a brindar Ve a brindar Está Condenando Lo que Lo que Lo que Condena Lo glorifica Y lo que glorifica Lo condena Él tiene otro verso Igual Lo escribió Acerca El Shema Bhagavatam Y dijo Él dice Oh Dios Y dice Ey Oh idiotas Y dice Veo que vosotros Debéis haber estado Escuchando las sílabas Del Shema Bhagavatam Porque ya Veo que habéis Perdido el interés En Dharma Arta Kama Moksha ¿Eh? En la religión En la complacencia De los sentidos En el beneficio material E incluso en la liberación Por eso El Shema Bhagavatam Es La joya De la literatura De la literatura No tiene comparación Con ninguna Con ninguna Otra escritura Y el Bhagavatam Tiene tres propósitos ¿Ok? De acuerdo Yivago Swami Él nos explica Que Que hay tres propósitos Del Bhagavatam Uno de ellos Es establecer Quién es La divinidad La forma divina suprema Que es Krishna El otro Es establecer Cuál es El proceso Más importante El sadhana Cuál es El mejor sadhana Que es el servicio Devocional Y el tercero Es establecer Cuál es El 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 Praman Supremo La autoridad suprema Que es el mismo Bhagavatam Ok Paro aquí Muchísimas gracias Todos por vuestra atención Si tenéis alguna pregunta Ahora es el momento De poner las cámaras Y hablar Yo quería decir algo O algo Preguntar Venga Es Vale Es Krishna Es Sima Bhagavatam Para mí La revelación Que me dio también Es que a través De Sima Bhagavatam Krishna Descubrí Simati Radharani Cierto De hecho Prabhu Escucha Aprenderemos O cuando estudiamos El Bhagavatam Vemos que Krishna Nunca está solo Siempre Él está con sus devotos Siempre está Acompañado Por Radharani Siempre está Acompañado Por Siempre Brindavan Cuando Brahma Cuando Brahma Al principio De la creación De hecho En el chat Islocki El primer Verso El chat Islocki Él dice En español Ahora es difícil De traducir Pero Lo que existía Antes de De todo Era yo Lo que Lo que ves Ahora soy yo Lo que existía Antes de lo que Ahora soy yo Y lo que existirá Después de que todo Este anilado Sea aniquilado Soy yo Soy yo También En otras palabras Todo lo que existe Es Krishna Y los acharis Nos explican ahí Como cuando Krishna Porque Krishna Utiliza la palabra Aham Evasan Evagre Aham Aham Y utiliza la palabra Tres veces Aham Hay Y él explica Cuando hay Significa No hay Perdón Hay que decir En inglés Es yo Sorry Aham Yo Ok Yo 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 Este yo Básicamente Los acharis Explican Que no es Krishna Solo Es Krishna Con sus devotos Bien Gracias por esa reflexión Que yo Vale Apreciar Hay varias preguntas En el chat Ok ¿Hay preguntas? Bien Es de Giraldo From Bogotá ¿Cómo podemos Manejar Nuestra mente Cuando nuestros Deseos materiales Interrumpen Nuestro servicio? ¿Cómo podemos Desargar Servicio Ininterrumpido Para Guru Y Goranga Ya que a veces Todavía Somos externos Y no tenemos Una verdadera Conexión Con Krishna Muy buena Pregunta Esa Esa Pregunta La tenéis Algunos Es solamente Él O tenemos Esa Pregunta Todos ¿Cómo podemos Manejar Nuestra mente Cuando tenemos Deseos materiales Si hay Alguien aquí Sin deseos materiales Por favor Responde a la Pregunta De De Prabhu Si no Si todos Tenemos deseos materiales Yo me puedo Puedo intentar Bien La idea Es De que Lo primero Que hay que entender Prabhu ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está? ¿Puede Puedo Puedo ver Las caras? Solamente A ver Por eso Por eso Es importante Ya ve Una madre A ver Dónde está Dónde está La madre Puedes poner La cámara Por favor Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna De Bogotá Colombia ¿No? De Bogotá Sí señor Muy bien Muchas gracias ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Evelyn Giraldo Evelyn Giraldo Ok Bien Lo primero Que hay que entender Te voy a decir algo Que va a sonarte Un poco revolucionario Ok Pero Estas son las palabras De Krishna mismo Lo primero Es de que Es normal Que vaya Haya interrupciones Si tú crees Que no va a haber Interrupciones Tienes una Falsa expectativa Y eso te va a crear Un montón De tensión Interna Ok O sea Uno no puede ser Tan duro Con uno mismo Porque no estamos En esa plataforma Krishna mismo Lo dice Que mi devoto Incluso Que él sabe Que Que Los deseos Materiales Llevan al sufrimiento Y que No traen Un buen resultado Aun así De vez en cuando Se ocupa En actividades Para satisfacer Los deseos Materiales Pero él Sinceramente Se arrepiente De eso Y continúa Con sus Actividades Ok Entonces Lo primero Eso es Krishna Hablándole a Udhava Ok No estoy Inventándome Nada Krishna Lo está diciendo Estoy tomando El ángulo La perspectiva De que es Normal Ok Es normal Entonces Lo primero Es que cuando Eso ocurra Nosotros No nos volvamos Extremadamente Negativos O negativas Ok Y que eso Se convierta También en un Impedimento Más Ok Punto A Punto B O sea Tenemos que crear Una situación Que es favorable Para nuestra práctica Espiritual Y por eso Ahí estamos hablando De los cinco Elementos Del Bhakti Que son particularmente Potentes Cantar los santos Nombres Ok Darle mucha importancia A cómo cantar Nuestro yapa Darle prioridad De hecho Porque de todos De los cinco Ese es el más importante Tener un buen yapa Leer las escrituras Asociarnos Con los Shimal Bhagavatam Asociarnos Con los devotos Adorar a la deidad Eso quiere decir De alguna manera Estar conectadas Con el templo Puedes hacer Algún servicio Y Visitar Los lugares De pirinájer Visitar El templo También Pero tú me puedes decir Bueno Sí Eso yo ya lo sé Pero la pregunta es El problema es que Cómo voy a mantener Esa práctica ¿No? Cómo voy a mantener Esa práctica Porque yo sé Que es lo que tengo que hacer Pero de alguna manera No lo hago O me distraigo O YouTube Facebook This That Aquello ¿No? Entonces Es importante El que El desarrollar La modalidad De la bondad El vivir La modalidad De la bondad Quiere decir A qué hora Te vas a dormir A qué hora Te levantas A qué hora Comes Qué comes El nivel De limpieza Todo esto Son Cosas que Realmente Tienen Un gran impacto En nuestras vidas Cuando nosotros Actuamos En la modalidad De la bondad Es mucho más fácil El practicar La vida espiritual Muchísimo más fácil Pero si nosotros Nos vamos a dormir Tarde Nos levantamos Tarde No No tiene Uno Una Una estructura En el día Entonces Es bien fácil El distraerse Y que La mente Nos interrumpa Y otra cosa También Es El Intentar Mantener Nuestras mentes Sanas Y saludables ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues Mediante El sadhu Sangha Quiere decir Que si nosotros Tenemos algún problema Que nos esté dando Mucho Quevedero de cabeza Es importante Que nosotros Tengamos Alguien de confianza A quien podamos Revelar Nuestras mentes Y decirle Mataji O Prabhu O quien sea Tengo este problema Y estoy intentando Resolverlo Pero Me veo impotente De hacerlo Me puede aconsejar Inmediatamente Que nosotros Compartimos eso Con otra persona Abrimos la puerta Para que Krishna Nos ayude A través de los devotos Porque finalmente La ayuda de Krishna Viene a través De los devotos Tu pregunta Es bien Es bien extensa Se puede hacer Un seminario De una semana Para responderla ¿No? Porque hay muchos aspectos Te he dado Los que yo creo Que son personalmente Importantes Los que yo intento Seguir ¿Ok? Tener un buen sadhana Es el primero Tener un buen sadhana Es importantísimo Quiere decir Que De hecho La solución A no tener Un buen sadhana Significa El intentar Más y más El continuar Con esa constancia El aceptar Que nosotros Vamos a tener No crear Una meta Que sea demasiado Elevada Y el estar contento En ese nivel Y el intentar Reforzar nuestras prácticas Espirituales Y la asociación El cultivar La modalidad De la bondad Y la asociación Con los devotos ¿Vale? ¿Te vale esa pregunta? ¿Esa respuesta? ¿O estás buscando? Muchas gracias ¿Vale? Sí, muchas ¿Vale? Ok A ver Carlos Gracias Carlos Tocayo Ok Cantar Leer Asociarnos Adorar Visitar los tempos Bien Vivir en bondad Estilo de vida Muy bien La vanga Ok ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una Eduardo Sí Es muy concreto Suelo Preguntar un poquito más Sobre lo que usted comentó De los manuscritos Que están en la La biblioteca de Calcuta Estaban escritos Por cada Y tenían Anotaciones Enseñales Chaitania Yo mandé el vídeo Te mandé el vídeo Lo viste En uno de los manuscritos Está ahí Ajá No, no, no La verdad Yo es realmente increíble Pero eso Lo bueno De que estamos Nuestra gran fortuna Es que nosotros Estamos tan cerca Históricamente Del señor Chaitania Solamente cinco Siglos ¿No? Quiere decir que Hay muchas cosas Que todavía tenemos Acceso a ellas A ellas Cuando Si venís aquí a Mayapur En algún momento O a Yaganazpuri Hay muchos sitios Donde el señor Chaitania Residió Los pasatiempos Del señor Chaitania Ocurrió Con Krishna Es un poco más lejano Son cinco mil años Pero el señor Chaitania Más Apple Muy bien Ok Pues si no hay nada más Si a lo mejor Me queréis dar alguna Ok Yo que lo que me gusta A mí Perdón un momentito Si para Para darme un poquito De Como se dice De Felicidad A mí mismo También Si me queréis dar Un Un pequeño Punto De la clase Que Que os haya servido Si lo podéis Una reflexión Ok Si lo queréis poner En el chat En el chat box Ok Algo que Alguna lección O algo que lo haya Encontrado valioso Es importante También Cuando lo escribimos Eso se queda Un poco más En nuestra mente Así que lo hago También con el propósito De Enriquecernos A todos Bien ¿Qué llamaba a ti Prego? Bueno Yo lo digo Por contestar A tu Vale Ha habido Muchísimos puntos Muchísimos puntos Y el más importante Para mí Ha sido De refrescarme Un camino Ya recorrido Hasta ahora Pero que ahora mismo Debido a mi servicio Y mi situación De vida Pues Me es un poco Más difícil Y tú Lo has refrescado Esta clase Me la ha refrescado Verdaderamente Y Había la energía Ya que venía Directamente Al refrescarlo Muy bien Es Contestar ahí Y lo que quería decir Que era por lo que Quería intervenir De intentar De dar ánimos A todos aquellos Porque no todos Estamos cerca De los templos No todos podemos Tener para cumplir Esa cuarta No todos podemos Viajar a India Para Para visitar Los lugares santos Etcétera Pero dar ánimos Diciendo que Si Krishna Viene el centro De nuestras vidas La India Los lugares santos Están En el lugar Donde estemos Donde estemos Practicando Y el templo Estará igualmente Exacto Bien De hecho Nosotros Lo que tenemos Que hacer Es crear Un lugar En nuestros Hogares Tener nuestro altar Nuestro lugar Dentro de nuestra casa Que se convierte En un lugar sagrado Y invitamos A Krishna Por eso decía Invitamos a Krishna Mediante La forma De la Deidad Mediante El Shima Vagotan El canto De los santos Nombres Nuestro hogar Se convierte En ese lugar sagrado Muchas gracias Ok A ver Reflexiones A ver Reflexiones Si me dais Toda una Considera la clase Un éxito Ok A ver Iblin Bien Lo más bello Es y más vaca Tener presente Que es nuestro Compañero Constante Muchas gracias Sin duda La importancia De tener la filosofía Y el Lila En balance En balance E intentar recordar Mi interna relación Con Krishna Recordar ser Un eterno serviente Muy bien Gracias Madhava Priya Hare Krishna Preverencias Muy buena clase Inspiradora Tengo que ponerme Más seria En la lectura El Shima Vagotan El arjetreo De la vida Me distrae demasiado Pero como dice usted Poniendo una meta De media hora Etcétera Si se puede Gracias Ok Voy a corregir Tai Madhava Priya Con permiso Media hora Es una meta Demasiado alta Ok Ponte una meta De solamente Abrir el libro Todos los días Ok O una meta De un minuto O una meta De cinco minutos Una meta Que la puedas cumplir Aunque te dé fiebre Aunque estés Aunque estés enferma Empieza con esa meta Y de ahí lo vas subiendo Porque media hora No es fácil Te lo digo Por experiencia Y otra cosa Que yo quería sugerir También Es que otra manera De llevar a hacer A cabo esto Es encontrar Un ¿Cómo es el partner En español? Como un socio Sí Un socio de lectura Quiere decir Que Hoy día A través del Zoom Un compañero Un compañero Un compañero Un compañero Exacto Tiene un compañero De lectura En el cual A través del WhatsApp A través A través Del Zoom Del Skype Ok Fija Fija Una hora Al día Ok De tres A tres Y media Vamos a leer Todos los días Ok Yo ahora Yo eso lo hice Por muchos años Después Debido a mis servicios Lo tuve que parar Pero yo he leído Muchas gracias a ti Y todos Por las preguntas Con mi esposo Estamos Estamos leyendo Diario El Bhagavatam Y hoy Él viajó Entonces estaba pensando Cómo haremos Para ir avanzando Y yo juraba Estaba entrando En el link Del safari Súper tarde Para ver si aún Veía algo Fue tan mágico Encontrarme Con el Shima Bhagavatam Y resolvió Todas mis dudas Muchas gracias Hare Krishna Muchas gracias a ti Ok Blasini Hare Krishna La importancia De Shima Bhagavatam Como si la propaga Le dio tanta importancia La oración En el comienzo Ojalá pueda Todos los días Recitarla Por cierto Eduardo ¿Pusiste las oraciones ahí? No, no las has puesto ¿Las puedes poner? Las iba a pedir Para ponerlas Tal vez en Facebook Que todos tenemos acceso Ahí al Facebook Ok Poner en Facebook Hare Krishna Muchas gracias por la clase Solo leer es importante Pero estudiar Se hace muy difícil Bueno Hay personas que O sea Yo personalmente Me gusta estudiar Más que leer Porque tengo Ese interés En como Poner las cosas Un poco en orden El entenderlo Cuando lo leo Algunas veces Lo leo Y no se te queda Tanto en la mente Pero las dos Son beneficiosas No hay que preocuparse Si te gusta leer Más bien Si quieres estudiar Yo creo que a lo mejor Es mejor Hacerlo Con un guía O hacer un curso De Bhaktishastri O un curso En algún tipo De curso El estudiar Solo Básicamente También significa Leer los versos Escuchar clases Al respecto Hay muchas Maneras De hacerlo Pero es mejor Quiere decir Que leer Es suficiente ¿No? Agradezco El que nos haya Dado la oportunidad De asociarnos Con devotos Recordar Y entusiasmarnos En leer Esta maravillosa Literatura Para asociarnos Con Krishna Y sus asociados A veces Nos ponemos Metas y altas Y terminamos Sin poder desarrollar Esa lectura Muchísimas gracias Y eso Eso es fundamental Metas pequeñitas Metas pequeñitas Pero que nos Las podamos seguir E incluso Si no las seguimos Nos volvemos a levantar Y lo intentamos De nuevo Ok Muy bien Muchas gracias A todos La semana que viene Por favor De nuevo Estamos haciendo Este pequeño esfuerzo Con el Mayepur TV Español Y si podéis Ayudarnos A compartir A darle Al like De alguna manera Hacer Expandir un poco El servicio Que estamos haciendo Mediante Comunicarlo A aquellos Que conozcáis Y La semana que viene Tenemos A Druta Karma Prabhu Que es un Discípulo Científico Del Vaishnav Institute Muy erudito Y él Va a Hablarnos De muchos Temas En relación A la ciencia A Prabhupada Del servicio Educional Para Ayudarnos Nos va a dar Herramientas También Para nuestra Prédica Que es importante El poder Conversar Con personas Que son Científicas En cosas Como por ejemplo La teoría De la evolución Y Diferentes temas Ok Muy bien Muchas gracias Si la Prabhupada Aquí Y De corazón Gracias A todos Los Debutos Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.